Buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy, que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a ver lo que son las derivadas. Voy a recordar un poquito como lo que les había mencionado la vez pasada y formalizarlo un poco más. Las derivadas, por lo menos la forma geométrica que uno puede verlas, es técnicamente que uno tiene una función y igual fx, que es la función en negro, y uno tiene un valor. Aquí. Este valor es a. Por ahí anda su imagen. Aquí está f de a. ¿Ok? Y exactamente en ese punto uno quisiera encontrar la recta tangente a la curva, que sería esta recta morada. Entonces, esta sería la recta tangente. La recta tangente sería igual, e igual mx más b. ¿Ok? El problema es que uno la pendiente siempre necesitaba dos puntos para encontrarla, y en el caso de la recta tangente solo tenía un punto. Entonces, lo que uno puede hacer es intentar ir aproximándola con otros puntos. Entonces, aquí venimos, por ejemplo, esta otra recta, que es una recta secante, que también pasa por el punto A. Está, digamos, digamos, un poquito a la derecha de A. Entonces, sería A más H. Esa tiene una imagen. ¿Ok? Que es f de A más H. Vean que pasa por la función f también. Muy bien. Entonces, para esa recta amarilla, para esta recta, que es una recta secante, que es igual, la pendiente de la secante, perdón, de la secante x más b, de la secante, tenemos lo siguiente. La pendiente de esa recta secante sería igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Que es lo que ya sabemos. Ok, pero tenemos dos puntos, ¿verdad? Los dos puntos que tenemos, vamos a ponernos por acá. Entonces, voy a poner por acá. Tenemos dos puntos para la recta secante. Que son A, F de A y A más H coma F de A más H. Por lo tanto, aquí tendríamos F de A más H menos F de A sobre A más H menos A. Podemos cancelar las A y nos queda F de A más H menos F de A dividido entre H. Ok. Entonces, así es como encontramos esta pendiente. Ahora, esa pendiente está muy lejos de la recta tangente. Entonces, podríamos intentar calcular una pendiente de una recta secante un poco más cercana. Ok. Por ejemplo, esta otra recta secante. Aquí también tendríamos A más. Cierto H, no necesariamente el mismo, ¿verdad? O sea, H... Aquí H1 y aquí H2. Ok. Y podríamos ir a más rectas, digamos, a donde nos vamos acercando y acercando y acercando A. Entonces, ese hecho de irnos acercando, entonces, si hacemos H tender a 0, tenemos la pendiente de la recta tangente de la recta tangente. ¿Qué sería, entonces, la pendiente de la tangente sería igual al límite de H cuando tiende a 0 de F de A más H menos F de A dividido entre H. ¿Qué es todo lo que vamos a definir como la derivada? ¿Ok? Entonces, esta es una forma geométrica de construir la derivada. La vez pasada había dicho el dibujito y más o menos les había dicho cómo estaba el asunto. ¿Ok? Una recta tangente técnicamente es una recta que en un punto tiene la misma pendiente que la curva. ¿Está bien? Entonces, podría escribirlo por ahí. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta. Entonces, recta tangente tangente. es la recta que pasa la recta que pasa por dicho o por el punto A, F de A tal que en este punto la recta y la curva tienen la misma pendiente. A veces uno podría decir que es la recta que pasa por un único punto pero eso digamos que cuando es un círculo porque si fuera una curva la curva puede ser así y la recta tangente pasa toca dos puntos de la curva. Pero aquí es donde es tiene la misma pendiente que la curva. Solo por si acaso. Muy bien. Aunado a la recta tangente también tenemos bueno, entonces voy a reescribir aquí entonces definición para que lo tengan claro. definición claramente la derivada existe mientras el límite exista. Ok. Pero entonces C a F F es una función bien definida definida en A X X igual a X igual a entonces si o bueno entonces si F' de A igual al límite de H cuando tiende a cero de F de A más H menos F de A sobre H uno puede hacer un cambio de variable y cambiar la definición también puede decirse que es el límite de X cuando tiende a de F de X menos F de A entre X menos A eso se hace haciendo un cambio de variable ahorita lo podemos hacer voy a borrar aquí entonces X menos A y aquí F de A entonces si este límite existe existe se dice que F es derivable en A y su derivada es F' de A ¿ok? muy bien esa es la definición de derivada al principio bueno el día de hoy vamos a ver la definición voy a hacer un par de ejemplos de cómo calcular una derivada por definición y después nos vamos a alejar de la definición y vamos a hacer a no vamos tenemos un montón de fórmulas de derivadas y esas son las que vamos a utilizar ¿ok? entonces nada más voy a añadir un concepto más que es la recta normal entonces de otra definición voy a poner aquí como una nota la recta normal recta normal solo por si acaso la recta normal aún en este caso sería una recta que sea perpendicular puedo hacerla en rojo la recta normal sería una recta perpendicular aquí a la recta tangente tiene un ángulo de 90 la recta normal recta normal y recuerden que si dos rectas son perpendiculares sus pendientes son bueno la pendiente de la tangente o más bien de la normal sería menos uno la dos ahora la pendiente de la tangente entonces voy a ponerlo por acá entonces esta es una recta perpendicular y a la recta tangente tangente en el punto en este caso a coma f porque es a donde era derivable verdad y la pendiente sería entonces la pendiente de la recta normal sería igual a menos uno sobre la pendiente de la recta tangente si claramente si m es diferente de cero mt muy bien bueno por ahora son un poco de conceptos pero entonces vamos a calcular algunos algunos ejemplos ya hemos calculado uno también en clases pero entonces vamos a hacer más entonces este ejemplo de verdad les digo las derivadas son las prácticamente una de las cosas que más aplicaciones tienen en todos los campos porque vamos a utilizar esto para optimizar luego lo vamos a ver pero bueno por ahora lo vemos de forma conceptual entonces tenemos lo siguiente entonces calcule f' de x si f de x es igual a 3x cuadrado más uno ok usando la definición usando la definición ok entonces vamos a poner aquí la definición entonces f' de x antes teníamos f' de a pero es exactamente lo mismo nada más voy a devolverme aquí a donde tenía a ahora lo voy a voy a poner x ok eso es lo de menos entonces f' de x sería el límite de h cuando tiende a cero de f de x más h menos f de x dividido entre h ok mi función f de x es esto ok esto es f de x que será f de x más h bueno sustituyo x más h por el x en esta función este criterio ok entonces lo reescribo entonces esto sería el límite de h cuando tiende a cero de f de x más h sería entonces tres todo lo que sea x en esta fórmula de acá lo cambio por x más h x más h a la dos más uno menos f de x por f de x era 3x a la dos más uno dividido entre h ok no sé si hay alguna pregunta aquí ok en una nota en una nota por acá voy a poner bueno que es f de x más h más h sería tres y en el x entonces aquí quedaría x más h a la dos más uno ok ok siempre póngale paréntesis al x más h porque a veces la gente por no poner paréntesis cree que solo el h por ejemplo está elevado o cosas por el estilo entonces mejor ir despacio lo demás es calcular un límite que es ustedes y ya están fogueados en en ese tipo de problemas en este caso el límite de h cuando tiende a cero aquí sería 3x cuadrado más 2xh más h a la dos es una fórmula notable más uno menos 3x2 menos uno sobre h el uno se va con el uno lo que hacemos es ir simplificando el límite de h cuando tiende a cero de 3x2 más 6xh más 3h cuadrado menos 3x2 aquí me volve estos dos ¿verdad? dividido entre h aquí también puedo cancelar este y este que son contrarios y este es el límite de h cuando tiende a cero de 6xh más 3h2 dividido entre h bueno el límite da cero sobre cero desde antes ¿verdad? aquí también da cero sobre cero pero se puede sacar un factor común límite de h cuando tiende a cero saco un h factor común y me queda 6x más 3 ok nada más permiten para que no haya estropeado algo 6x más 3h solo saqué un h de factor común aquí cancelo y esto es igual al límite de h cuando tiende a cero de 6x más 3h y evalúo cuando h tiende a cero vean que esto no depende de h esto sí entonces esto se va para cero y me quedaría solo 6x 6x muy bien entonces esa es ese es el cálculo de una derivada por definición ok para esta función en particular ok se pueden hacer más o diferentes etc ok en este caso el límite existe entonces la derivada existe y f'x sería 6x ok muy bien ahora consideremos otro ejemplo entonces ahora ejemplo 2 existe f' de cero si f de x es igual a la raíz cúbica de x entonces esta es la pregunta vamos a ver se puede hacer de varias formas podría calcular primero f' de x y intentar evaluar en cero a ver si existe si no está bien definida entonces pues ese límite no existiría y la derivada tampoco pero entonces más bien voy a calcular f' de cero f' en cero ok f' en cero era el límite de h cuando tiende a cero de f de a más h en este caso el a es cero cero más h menos f en a pero el a es cero dividido entre h ok ahora que es f de h vamos a ver aquí una nota tenemos que f de cero más h es lo mismo que f de h pero el criterio de la función es la raíz cúbica en este caso de h porque era la raíz cúbica de x nada más estoy cambiando h por x ok entonces este límite se transforma en el límite de h cuando tiende a cero de la raíz cúbica de h menos f de cero que es cero nada más hay que evaluar dividido entre h ok pero aquí es igual esto bueno el cero no lo no lo puedo quitarlo aquí me queda h a la un tercio dividido entre h pero este es el límite de h cuando tiende a cero de si simplificamos me queda uno sobre h a la dos tercios verdad sería una resta un tercio menos uno es igual a uno menos tres entre tres que es lo mismo que menos dos tercios por eso pasa el denominador ok y si evaluamos nos da constante sobre cero eso se va para donde bueno esto se puede todavía reescribir un poquito para que quede el límite de h cuando tiende a cero de uno entre la raíz cúbica de h a la dos entonces esto si lo evaluamos siempre sería uno sobre cero más ¿a qué tiende ese límite? Don Alberto honestamente perdí totalmente pero o sea no entendí muy bien lo de lo del un tercio y dos tercios ok pero omitamos eso veamos y vámonos a mi pregunta ya casi se lo explico se tiende de ir a la derecha a uno más bien diría constante sobre cero para donde se va si usted tiene un número y le doy entre un número muy 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 pequeño esa división da cuánto muy grande o muy pequeña muy pequeña saque su calco y ponga uno dividido entre cero punto cero 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 uno y me dice cuánto le da ok va hacia arriba exacto entonces a qué tiende cuando ahí en ese cero más y todas esas cosas que nos veamos en el signo a ver si da a qué como va para arriba entre más entre más cerca cero exactamente en este caso más infinito ok y si da más infinito entonces no existe el límite no existe el límite y por lo tanto no existe f prima en cero ok ya le voy a explicar entonces lo de la simplificación ok no sé si hasta aquí si me iba siguiendo o me devuelvo un poco más no sé sí ok qué es lo que uno hacía cuando tenía digamos x a a la 2 dividido entre x por ejemplo para simplificar Alberto le quedó mal simplifique ¿cómo simplificamos eso? usted tiene x al cubo y yo entre x cuadrado ¿qué hago? ¿cómo lo simplifico? usa leyes de potencias ¿cuáles leyes de potencias Alberto? ¿sabe? ¿no sabe? ¿sabe? 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 bate no importa pero dígame más o menos qué es lo que piensa o sea ¿qué hacía uno para simplificar? tiene un vamos un un valor con cierta potencia arriba y otro con cierta potencia abajo ¿qué hacemos? si no sabe puede decir que no sabe no hay problema pero quiero que también me diga pensé que estaba hablando sí, sí no, no, no ¿qué le dice su intuición? de una vez hubiese intentado como sacar el común no sé la verdad simplifica cancelo una x con una x y queda x y aquí ¿qué hacemos? entonces ¿cómo quedaría? también tengo más bien x a la 4 en el denominador cuando cancelo ¿qué pasa? ¿cómo queda? ¿qué pasa? me cae dientas x eh medio x medios simplifique nada más arriba hay 3x y abajo 4x ¿a dónde va a quedar un x? ¿en el numerador o en el denominador? numerador en el denominador en el denominador 1 entre x ok las leyes de potencias técnicamente lo único que usted le dice es que uno tiene que simplificar pero cuando usted tiene a a la n entre b a la m bueno entre a a la m lo único que hace uno es ponerlo todo arriba a la n por a la m a la menos m y hace mismas bases suma exponentes a la n menos m y lo resta aquí pasa lo mismo tengo h a la 1 tercio dividido entre h entonces h a la 1 tercio por h a la menos 1 suma los exponentes y 1 tercio menos 1 es h a la menos 2 tercios cuando uno tiene una potencia negativa lo baja el denominador o le da vuelta a la fracción eso dependiendo de que está haciendo uno ok 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 necesita practicar bastante y los todo el repaso de álgebra digamos y hacer bastantes cosas porque eso sí está eso sí me preocupa es que lo de las leyes de potencia cuando son así no sé como no sé ok pero entonces la única forma es practicar y tiene que ponerle mucho para el quiz del del ¿cómo se llama? del miércoles y del jueves ok entonces pongas a practicar como un loco todos los límites que habían antes y aprendas de las leyes de potencias y todo lo demás porque si no digamos esto sí es capa cero como decía un profe ok en el sentido de que es algo que uno debe tener demasiado al de dicho pero bueno es para que lo tenga en consideración ya pero ahora sí me he entendido lo de de dónde sale el h a la dos tercios sí sí ok igual digamos si no me está entendiendo algo pregunte pregunte siempre les digo que pregunte como un loco hoy creo que Daniel no se conectó era Daniel el que estaba en este curso no pero bueno si no entiendan si no entienden pregunten más cólera mea que no pregunten o que digan que entienden y que no entienden estamos aquí para que ustedes aprendan y no para ver nada más materia como locos entonces pregunten ok más preguntas de algún otro compañero y respondan con sinceridad si no saben no saben y si les digo que baten baten ese es el chiste ok quiero saber qué pasa ahí por sus mentes la única forma es preguntando ok bueno si no hay dudas entonces continúo nada más como un concepto a veces ahí se habla de la recta de la recta tangente vertical y es cuando la derivada da más o menos infinito sea f bien definida bueno continua continua en a y entonces si el límite de h cuando tiende a 0 de f de a más h menos f de a dividido entre h es igual a más o menos infinito entonces la recta tangente en x igual a es una tangente tangente vertical a la gráfica a la gráfica de f y el ejemplo anterior nos va a servir porque raíz cúbica de x tiene el siguiente dibujito digamos eso es técnicamente entonces en el ejemplo anterior en el bueno caso f prima de 0 y f de x igual raíz cúbica de x tenemos lo siguiente usted tiene un dibujito así y la raíz es algo así bueno ya es algo como así ok entonces aquí exactamente en x igual 0 esta sería la recta tangente pero vean que es totalmente vertical vertical entonces x igual 0 y esta recta esta es la recta tangente vertical lo que no le puse que le va más ok vamos a ver una cosa ok ok muy bien les les encomiendo hacer más ejemplos o más ejercicios de cálculos derivadas por definición ok y dicho eso vamos a ir habiendo hecho ese ejemplo ahora vamos a hablar un poco de la notación derivada ok entonces notación ok notación a la derivada digamos dos puntos si tengo una función f de x si y es igual a f de x entonces denotamos la derivada con f prima de x o se le llama y prima o a veces se dice que es la derivada de la función f con respecto a la variable que estamos derivando entonces se escribe como la derivada de f con respecto de x o también se puede escribir como la derivada de y con respecto de x o también se puede escribir como f de x así aquí de esa manera o también como la derivada de x con respecto de y perdón la derivada de de y con respecto de x si a ustedes les preguntan algo y viene cualquiera de esos símbolos que están ahí entonces le están preguntando por la derivada de la función nada más son formas de escribirlo ok muy bien como otra nota o como un teorema teorema tenemos lo siguiente si f es derivable en a coma b en ese intervalo entonces o sea en cada punto que está ahí entonces f es continua en este intervalo a coma b lo que no sucede pero que f sea continua no implica que sea derivable derivable ok entonces esto es sumamente importante toda función derivable es continua pero no toda función continua es derivable ok un ejemplo entonces ejemplo es el valor absoluto entonces ejemplo f de x igual el valor absoluto de x ok no es derivable derivable en x igual cero pero si es continua ok vamos a ver el ejemplo gráficamente uno puede hacer el gráfico de la función valor absoluto es una v ok y es continua vean que si uno la dibuja digamos uno la puede dibujar en un solo en un solo trazo entonces es continua ok en todos los puntos en todos los puntos de su dominio con r pero vamos a calcular el límite a ver que sucede que pasa si yo calculo entonces intento calcular f' en cero otra vez es el límite de h cuando tiende a cero de f de a más h bueno de f de cero más h menos f de cero dividido entre h pero esto es el límite de h cuando tiende a cero el valor absoluto de h menos cero dividido entre h pero es lo mismo que el límite de h cuando tiende a cero de h en valor absoluto dividido entre h el valor absoluto aquí habría que hacer límites laterales entonces el límite de h cuando tiende a cero por la derecha sería h dividido entre h que da uno y el límite de h cuando tiende a cero por la izquierda da menos h sobre h que da menos uno por lo tanto el límite no existe y f no es derivable en cero ok entonces es un ejemplo de una función continua que no es derivable en un punto ok pero si es continua en ese punto la moraleja acá es bueno y la pregunta es ¿por qué no es derivable? ¿verdad? o sea hay una pendiente de la recta tangente en esa curva por supuesto que sí pero ¿qué es lo que sucede? bueno otra vez si hacemos otro dibujito aquí hay un pico a donde haya un pico digamos si uno quiere identificar donde una función es derivable va a saber donde hay picos donde la función no es continua aquí es que hay infinitas rectas tangentes ok entonces no hay una sola técnicamente es eso ok donde hayan picos entonces la función no es derivable entonces eso lo podemos también poner aquí como una nota nota en general en general f no es derivable derivable en x igual a si presenta un pico ok gráficamente especialmente o cualquier tipo de discontinuidad de discontinuidad ok porque si la función es discontinua no puede ser derivable porque ya hemos dicho que si una función era derivable era continua entonces no puede suceder al revés muy bien eh alguna pregunta hasta acá ok muy bien entonces eh vamos a ver no las voy a escribir todas pero vamos a hablar de las tablas de las derivadas uno puede empezar a calcular eh fórmulas por medio de la definición de derivada para determinar las derivadas de las funciones eh pues más usuales pero bueno ya alguien hizo todo eso entonces eh pues les voy a dar nada más un resumencito de algunas pero en realidad hay un montón más que uno debe aprender ¿ok? todas las de las eh o bueno voy a enviárselas más bien voy a permítame un momento voy a abrir por acá las formulitas de las derivadas y se las voy a explicar nada más denme un segundo para encontrarlas vamos a ver dónde las tengo permítame un segundo ¿dónde estás? aquí está y creo que está acá no es esta entonces aquí están ok nada más permítame un segundo ahora sí voy a dejar de compartir acá y voy a compartir en el otro lado ok aquí voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande un pequeño ahí 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 está ok aquí a mano derecha voy a voy a rayar por acá esto se los voy a enviar ok este documento aquí vienen las fórmulas de las derivadas de todas las funciones ok nada más donde ahorita les explico qué es esto que a la par viene un u prima ok voy a darles algunas por ahí yo pero bueno aquí están todas las fórmulas de derivación que necesitan aprender estas hay que aprendérselas de memoria no les queda de otra ok no vienen en el examen uno se las tiene que aprender ok igual aquí bueno hay muchísimas más cosas voy a vamos a borrar aquí les va a ayudar aquí vienen algunas identidades trigonométricas aunque aquí no se ve demasiada trigonometría y las fórmulas de integración que estas también son las que uno se tiene que aprender de memoria ok vienen algunas cosas del círculo trigonométrico y identidades trigonométricas aparte de esto si mal no recuerdo también entre esas cosas puedo mandarles esta que era la otra parte que vienen algunas fórmulas como las fórmulas de áreas volúmenes y demás y cosas algebraicas como las leyes de potencias ok que uno debe saber cómo aplicarlas pero bueno entonces se los voy a se los voy a compartir de una vez por telegram regálenme un segundo ya se los comparto por telegram para que las tengan por ahí ya ya casi se las explico para que dan es que vienen escritas de una forma un poco extraña en realidad tengo una mejor lista de fórmulas pero igual se las voy a pasar ok uno puede buscar ahí goblear fórmulas derivadas y aparecen por todos lados pero más bien a veces en wikipedia vienen súper bien permítanme a ver si tal vez vienen una lista sustancial y bonita de las derivadas ahí para no tener que estarlas escribiendo ok pero lo que les quiero decir es por ejemplo entonces aquí ya nos vamos a alejar de la definición de derivada no vamos a volver a calcular derivadas por definición salvo que nos lo pidan no hay una bonita lista de derivadas en wikipedia pero bueno ahorita yo les paso pero la cosa es la siguiente si uno hace el límite y todo el rollo uno se puede dar cuenta vamos a poner aquí tabla derivadas entonces tabla de derivadas de algunas funciones conocidas ok muy bien aquí voy a poner la función función que aquí sería y igual f de x y aquí la derivada y la derivada que sería y igual y prima igual f prima de x bueno y igual f prima de x ok y pues nada entonces si tengo una constante voy a cambiar este lapicito entonces si la función es una constante un número real por ejemplo y igual 3 ok entonces aquí voy a poner ejemplo la derivada de y igual 3 entonces la derivada es 0 entonces la derivada es 0 aquí voy a poner ejemplo entonces esta sería y prima sería 0 ok por otro lado entonces si tengo una constante por x entonces por ejemplo y igual 5x entonces la derivada de la constante en este caso k sería y prima sería igual a 5 ok si tengo x a la n ok con n diferente de menos 1 con n distinto de menos 1 por ejemplo y igual x a la 7 o x a la 1 medio o lo que sea x a la 7 entonces la derivada es n bajo el n queda x a la n menos 1 nada más resto 1 y sería y prima sería 7 perdón x a la 6 no sé si me dan entendiendo son formulitas entonces por ejemplo si tengo x a la aquí como otro ejemplo puedo poner no sé y igual o f de x igual digamos x a la 3 cuartos entonces la derivada f prima de x sería bajar el valor que está en la potencia sería 3 cuartos y me queda x a la 3 cuartos menos 1 que esto sería entonces 3 cuartos por x a la 3 cuartos menos 1 sería menos 1 cuarto ok entonces sería un ejemplo también f prima de x no sé no sé si van siguiendo la idea ok es aplicar formulitas en realidad aquí era para todo me disculpo el menos 1 estoy pensando en integración ok ok muy bien hay muchas más cuando digo n también me refiero a las raíces pero bueno vale la pena destacar un par para aprendérselas de memoria porque es más rápido el cálculo la raíz de x su derivada es 1 sobre 2 raíz de x ahí no voy a hacer ejemplos porque d es exactamente es directa ok uno podría uno podría también poner la raíz enésima de x y la derivada sería 1 sobre n raíz enésima de x a la n menos 1 pero es poco usual usar esa ok realmente uno lo pasa a una potencia como fracción como cualquier raíz y luego aplica la formulita también las exponenciales si uno tiene e a la x hay un chiste sobre estas cosas la derivada de la x siempre es ella misma pero de solo de la función a la x ok la de a a la x cuando es un a cualquiera no necesariamente e ok eso sí a no puede ser 1 y a tiene que ser mayor que 0 entonces la derivada es ella misma por el logaritmo natural de la base ok ejemplos ejemplo de si tenemos y igual no sé número preferido que ustedes tengan yo que sé 2 a la x ok entonces la derivada en el ejemplo la derivada de esa función sería 2 a la x por el logaritmo natural de x de 2 perdón ok ojo 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 no es lo mismo un polinomio que una función exponencial porque he visto millones de veces que la gente cuando le ponen así digamos ustedes tienen he visto montones de veces que la gente hace esta tontera tienen y igual yo que sé 7 a la x y dicen ah eso es x la derivada es x por 7 a la x menos 1 eso es terrible eso nada que ver esta es una función exponencial no es un polinomio ok un polinomio sería x a la 7 la derivada de esto es 7x a la 6 y la derivada de esto es 7x por el logaritmo natural de x ok son dos cosas totalmente diferentes ok no sé si hay dudas hasta ahí es un buen ejercicio verificar algunas de estas fórmulas o sea calcular los límites de cada una de estas formulitas para ver que de verdad esa es la fórmula que da ok un buen ejercicio muy bien hay muchas más bueno la derivada de e a la ax aunque aquí estoy aplicando la regla de la cadena pero bueno todavía más general la derivada de a a la bx es ella misma por el logaritmo natural de a por b aquí estoy aplicando una cosa que se llama la regla de la cadena pero eso lo vamos a ver después salvo que me de tiempo ok y también se pueden derivar los logaritmos y funciones trigonométricas entonces el logaritmo base a de x su derivada es 1 sobre x por el logaritmo natural de la base ejemplos entonces ejemplo si le piden derivar perdón si ustedes les dicen no sé g de x es igual al logaritmo base 3 de x entonces la derivada de prima de x sería 1 sobre x por el logaritmo natural de 3 perdón pero digamos si uno pregunta la derivada de tal cosa y si aplico estas fórmulas así queda la respuesta o hay que hacer algo más depende de lo que le pidan pero si es solo calcular la derivada así queda la respuesta ok aquí por eso vale la pena aprenderse de memoria porque si no uno para encontrar la fórmula de esa derivada tendría que calcular el límite que es peor digamos entonces para eso les estoy dando aquí las formulitas ok puedo separarlo y hacer más bonito el el cuadrito ahí como para que no se confunda la cosa vamos a ver si lo puedo hacer más pequeñito pero bueno ahí están separados ok para que diferencien todas y cada una de ellas ok hay que aprendérselas de memoria de nada les va a servir en el examen presencial no saberse estas fórmulas tienen que aprendérselas ok y hay muchas más pero bueno voy a verlas y así vemos ejemplos de derivadas no tengo ningún problema la derivada del logaritmo natural de x es un caso particular de la de arriba pero sería 1 entre x la derivada de seno sería coseno y la derivada vamos a ver la derivada de la función seno x su derivada sería coseno x la derivada de coseno x sería menos seno x y así hay un montón más la derivada de tangente sería secante cuadrado la de cotangente sería menos cosecante cuadrado la de secante es secante por tangente la de cosecante sería menos cosecante menos cosecante por cotangente y la de las inversas trigonométricas sería la siguiente la de arctan arco tangente de x sería 1 sobre 1 más x a la 2 la de arco seno de x sería 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado la de arco coseno es la misma pero con signo negativo me falta un par pero bueno arco cotangente sería sería menos 1 entre 1 más x 2 y cuál me falta arco secante arco sec sería la derivada 1 sobre x raíz de x a la 2 menos 1 ¿cómo averiguar esas derivadas? bueno estas no por definición no es buena idea sino que son otro tipo de cosas que se llaman derivación implícita pero eso lo vamos a ver más adelante y por último arc cocosecante su derivada es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x ok y a grosso modo esas son todas ok ahí las pueden ir se pueden separar pero bueno no voy a perder el tiempo haciendo tanto cuadrito ahí ya saben de lo que estoy hablando ok ok son puras fórmulas ya voy a ver un ejemplo donde las voy a aplicar pero antes de todo eso necesito ver propiedades entonces la clase de hoy es bastante teórica ok ahí lo lamento pero bueno hemos hecho algunos ejemplos entonces propiedades de las derivadas entonces propiedades y aquí vamos a ver cosas sumamente importantes entonces tenemos lo siguiente sea f y g funciones derivables derivables y sea un número real un número real entonces se tienen los siguientes o las siguientes reglas ok número uno la derivada viene del límite y el límite separa sumas en sumas y saca constantes quiere decir que la derivada también separa sumas en sumas y saca constantes al final de cuentas bien eso lo va a heredar de la del límite ok entonces ¿a qué me refiero? si tengo f de x más o menos c veces g de x y quiero derivar esta expresión este simbolito acá se representa derivada entonces esto es lo mismo que calcular la derivada de f más menos c veces la derivada de g de x ok separa sumas en sumas y saca constantes voy a escribirlo porque la gente a veces se hace un enredo con esto número dos tal vez debía haberla escrito antes pero si tengo una constante por una función su derivada es la constante por la derivada de la función ejemplos yo que sé tengo y igual 7 logaritmo natural de x entonces y' la derivada sería dejo la constante y derivo la función ok por lo que es lo mismo 7 sobre x otro ejemplo 4x a la 3 y' sería el 4 lo dejo y derivo la función que tiene x sería 3x a la 2 esto sería 4 por 3 12x2 ok no sé si me van siguiendo pero ojo 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 si la constante está sola sola entonces su derivada es 0 es 0 ejemplo ya puse 1 pero lo voy a volver a mencionar y igual 3 entonces y' es 0 si y' es igual a 1721 entonces la derivada de eso es 0 ok en pocas palabras si una si una si una constante va bien acompañada derivanator no les hace nada como decía un profesor que una vez fui oyente pero si la constante está sola derivanator se la vuela ok solo por si acaso es una estupidez pero siempre lo recuerda muy bien entonces es la buena propiedad para sumas en sumas saca constantes otro un ejemplo de separar sumas en sumas entonces voy a hacer un ejemplo calcule f' de x si f de x es igual a 5x a la 3 más logaritmo natural de x menos e a la 3x ok muy bien entonces solución dijimos que separa sumas en sumas y saca constantes entonces f' de x sería voy a hacerlo súper despacio pero ya después de un rato cuando se sale las formas lo puedo hacer súper rápido sería la derivada de esto 5x al q más el logaritmo natural de x menos e a la 3x derivado dijimos que separa sumas en sumas entonces es 5x al q derivado más el logaritmo natural de x derivado menos e a la 3x derivado saca constantes me queda 5 y derivo lo de adentro más la derivada del logaritmo ¿cuál era? alguien que la recuerde 1 sobre x 1 sobre x y la derivada de la exponencial pero cuando tiene un valor ahí arriba alguien recuerda bueno tenía que decir ella misma en este caso por la por lo de adentro que sería 3 ok me falta entonces solo derivar la primer parte esto es 5 y la derivada de esto es 3x a la 2 más 1 entre x menos 3 e a la 3x y aquí esto es 15x a la 2 más 1 entre x menos 3 e a la 3x esta es la derivada de la función separa sumas en sumas y saca constantes algo importante es que en realidad uno puede pasar de aquí aquí directamente si uno se sabe las fórmulas la derivada de la primer parte es bajo el 3 3 por 5 15x2 la derivada de logaritmo es 1 entre x y la derivada de la exponencial es ella misma por la derivada de lo adentro o sea todo esto después de un rato practicar un par de veces no hay que escribirlo es súper directo ok en un paso se hace esa derivada pero bueno voy despacio preguntas ok muy bien entonces continúo hay más propiedades entonces todavía estamos en las propiedades verdad nada más estaba haciendo ese ejemplo como un comercial ahí entonces propiedad 3 de las propiedades más importantes la regla del producto regla del producto antes con los límites el límite separaba productos en productos aquí la cosa es diferente si yo tengo el producto de dos funciones y tengo que derivarlo tiene una regla que hay que aprenderse de memoria es la derivada de la primer función por la segunda sin derivar más la derivada bueno la primer función sin derivar por la segunda derivada ok es una regla que hay que aprenderse y hay que respetarla vamos a hacer un ejemplo calcule calcule la derivada con respecto de x de la función e a la x bueno 2x a la 3 por e a la x bueno no voy a poner e a la x voy a poner otra por el logaritmo natural de x ok eso es notación ahí lo que me están pidiendo simple y sencillamente aunque se ve horrible y se ve así uy no que es esa cosa tan rara es una cosa súper sencilla es 2x al cubo logaritmo natural de x derivado eso es todo lo que me están pidiendo ok pero bueno no lo voy a poner así no me da la gana ok muy bien entonces vamos a escribir ok aquí el producto en realidad este es el producto de tres funciones pero voy a considerar esto una sola función entonces ahí es el producto de esas dos ese puntito lo pongo ahí solo por hoy por amabilidad pero uno tiene que diferenciar cuándo dos cosas están multiplicando y cuándo no ok pero entonces si y es igual a 2x al cubo logaritmo natural de x entonces y prima sería la derivada de esto 2x al cubo por el logaritmo natural de x la regla de la cadena dice perdón del producto dice que esto es la derivada de la primer función y por la segunda función sin derivar más la primer función sin derivar por la derivada de la segunda función ok ok y ahora derivo usando las fórmulas ¿cuál es la derivada de 2x al cubo? alguien que me diga 6x a la 2 6x cuadrado el logaritmo no le dice absolutamente nada ahí se queda más 2x al cubo y la de logaritmo ya me habían dicho que era 1 entre x ok simplifico don Alberto ¿cómo simplifico esto de aquí? ¿cómo cancelo? a ver si me entendió las leyes de potencias de ahora 16x2 aquí logaritmo natural de x si simplifico esto con esto ¿cómo me queda Alberto? a ver si me entendió puede escribir por el chat puede escribir por el micrófono puede decirme no entendí entonces lo vuelvo a explicar como usted guste pero respóndame 2x cuando están dividiéndose se restan 3 menos 1 1 entonces ¿cómo le queda? 3x a la que? digo perdón 2x a la que? 2 exactamente ok listo muy bien eso es ok entonces esta es y' oh vamos puedo reescribirlo entonces por lo tanto usando la otra notación la derivada con respecto de x de la función esa que tenía y que ya no me acuerdo quién era 2x al cubo por el logaritmo natural de x la derivada de esto es 6x a la 2 logaritmo natural de x más 2x cuadrado que es lo que me preguntaba recalco esta forma de escribir las derivadas es una simple y vulgar notación ok como un apodo muy bien alguna pregunta sobre este proceso y sobre esta propiedad si no es esta semana es la próxima que los pongo a hacer estas cosas en la pizarra o les voy a preguntar como loco y para las derivadas es súper fácil entonces puedo pasarlos a todos a la pizarra ahí no hay quite pongo alcohol en gel ahí alcohol ahí para que los que agarran el pilot se puedan limpiar y que no haya bronca muy bien ok pregunten todo lo que no entiendan vamos a hacer más hay más propiedades de las derivadas entonces esa era la propiedad 3 si mal no recuerdo correcto ahora vamos con la 4 que es muy parecida a la anterior con sus bemoles pero es la regla del cociente entonces perdón ahí número 4 regla del cociente y es una división más bien que pasa si tengo f de x dividido entre g de x y quiero derivarlas esto es la derivada de la primera o del numerador por el denominador sin derivar en vez de más ahora es menos la función del numerador sin derivar por la del denominador derivada dividido entre la función que estaba en el denominador elevada al cuadrado ok así de sencillo bueno y voy a ponerlo entre paréntesis mejor para que se dé a entender bien ok claramente verdad siempre y cuando g de x no sea cero verdad para todo x que cumpla que eso sea diferente de cero bien ok pues vamos a hacer un ejemplo y ustedes me van a decir cómo queda ejemplo yo que sé entonces tenemos calcule y' si o y es igual a cualquier función ahí no sé arctan de x dividido entre 3 a la x o vamos a ver no sé 5 6 7 bla 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 11 a la x claramente ahí tengo dos funciones pero se están dividiendo entonces voy a tener que aplicar la regla del cociente entonces solución ¿qué sería y' y' sería tomar estas arctan de x dividido entre 11 a la x y derivarlo hay un cociente entonces esto es la derivada cotangente por 11 a la x tal vez 11 no es el mejor número voy a poner no sé voy a poner 2 a la x que después mis número 1 se pueden confundir voy a poner 2 a la x no importa ok entonces sería el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada de del denominador dividido entre el denominador al cuadrado bueno y calculo las derivadas ¿alguien recuerda cuál era la derivada de arco tangente? bueno es 1 sobre 1 más x a la 2 multiplicado por 2 a la x menos arctan tx por la derivada de 2 a la x ¿cuál era la derivada de 2 a la x? a ver si se acuerdan 2x logaritmo natural de 2 creo que era 2 a la x por el logaritmo natural de 2 correcto dividido dividido y eso se puede reescribir como 2 a la 2x se puede todavía escribir de una forma un poco más bonita que sería 2 a la x sobre 1 más x cuadrado menos 2 a la x logaritmo natural de 2 por arctan de x pero en realidad ya solo con la parte de arriba estaba estaba sobrado dividido entre 2 a la 2x ok así de fácil es simple y sencillamente aplicar formulitas en realidad no tiene mayor ciencia ok ok y solo antes de irnos porque ya estamos casi sobre tiempo voy a escribir la regla de la cadena y hacer un ejemplo entonces creo que vamos por la 5 5 y esta es de las más importantes de todas en realidad estas propiedades son súper importantes van a tener que aplicarlas demasiado la regla de la cadena regla de la cadena y ahí voy a mencionar un poquito más entonces si si h de x o sea si tengo una función que es una composición de dos funciones f compuesto con g y f es derivable en x perdón y g más bien es derivable en x y f es derivable en g de x esto es pura merula digamos por ahora eso no nos va quitar el sueño entonces la derivada de h de x existe y viene dada por lo siguiente entonces h' de x que es la derivada de la composición de dos funciones es lo siguiente es la derivada de la función vamos a ver la derivada de la función de afuera pero evaluada en la misma función que teníamos antes multiplicado por la derivada de lo de adentro y ya voy a dar un ejemplo de esto porque así puede que se vea un poco confuso ok les doy un ejemplo y con eso me despido por el día de hoy luego vamos a hacer más ejemplos de la regla de la cadena entonces ejemplo por ejemplo usted tiene h de x igual e a la 3 x cuadrado más 2 x más 1 vean que esa no es una función que tenga una fórmula de uso frecuente como las que les acabo de mostrar pero se puede notar lo siguiente ahí hay dos funciones una composición o hay una composición de dos funciones g de x sería la función de adentro sería 3 x cuadrado más 2 x más 1 y hay una función afuera la función afuera es la exponencial en este caso f voy a ponerle de z sería igual a e a la z si usted hace una composición o sea usted pone f compuesto con g de x esto sería e elevado a la g de x pero g de x es 3x al cuadrado más 2x más o sea esta es una composición de funciones solo quiero mostrar la composición aquí no he derivado pero entonces tengo una función adentro una función afuera que es lo que dice la regla de la cadena la regla de la cadena dice que h prima de x es la función de afuera derivada pero evaluada en g de x voy a permítanme un momento por esto para acá ok entonces por ejemplo voy a agarrar estas y también las voy a derivar aquí voy a poner g prima de x la derivada de esto sería bajo el 2 por 3 6x más 2 más 0 pues la derivada de 1 es 0 y la derivada de f de z sería ella misma ok entonces la derivada de f es ella misma entonces voy a ponerla pero he evaluado en la función g o sea en lo que ya tenía adentro en este caso 3x cuadrado más 2x más 1 y bueno aquí sería entonces perdón esto por g prima de x esa es la regla cadena entonces es e elevado a 3x2 más 2x más 1 multiplicado por la derivada de lo de adentro pero la derivada de lo de adentro es 6x más 2 y eso es todo ok hay una función adentro una función afuera voy a hacer un ejemplo más igual en class vamos a hacer más ok entonces otro ejemplo que pasa si tengo h de x igual la raíz de 2x más el logaritmo natural de x ok entonces pregunta en esta nueva función ¿cuál sería la función de más afuera? entre comillas afuera ¿qué sería lo que está más afuera de toda esa expresión? ¿la raíz o lo que está adentro? ¿qué es lo que está más afuera? la raíz ¿no? en este caso exacto ¿verdad? parece ser la raíz entonces la función de afuera sería la raíz la función de adentro sería 2x más el logaritmo natural de x cálculos subderivadas b' de z era 1 entre 2 raíz de z esa es la fórmula y ustedes se las van a ir aprendiendo con el tiempo y la derivada de g es 2 más 1 entre x ok otra vez entonces ¿cuál es la derivada de h? h' era la derivada de la función de afuera evaluado en la misma función que tenía antes por la derivada de lo de adentro o sea la derivada de f o de la función de afuera de la raíz sería 1 sobre 2 raíz y mi variable va a ser ahora lo que está adentro lo que estaba adentro desde antes pero debo multiplicar por la derivada de lo de adentro que es 2 más 1 entre x y listo eso es todo ok después de un rato uno no tiene que hacer esto porque ya uno ve evidentemente quien está afuera y quien está adentro pero es parte del proceso preguntas ok técnicamente vimos casi todo lo que tiene que ver con derivación ahora ya podemos hacer muchísimos ejemplos de derivadas ok voy a pausar aquí la grabación adiós vamos a ver